No tengo amor y ya se fue, me abandonó y destrozó, mi corazón y ya se fue, me abandonó y destrozó, mi corazón y ya se fue, me abandonó y destrozó, mi corazón y ya se fue, me abandonó, mi corazón y ya se fue, me abandonó y destrozó, mi corazón y ya se fue, me abandonó y destrozó, mi corazón y ya se fue, me abandonó Y por eso voy a seguir tomando. ¿Por qué voy a seguir tomando? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seguí tomando tú también. Para que no olvide. Para que no olvide. Para que no olvide. Me vamos a traer alcohol para olvidar. Es que me siento yo tan mal. ¿Por qué no te voy a morir? Es que no quiero yo creer. ¿Por qué no te voy a morir? 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 ¿Por qué no te voy a morir?